Marqués de Valparaíso, roble... ...un tempranillo 100% procedente de nuestros viñedos de Pesquera de Duero... ...y de este viñedo de Sotío de la Ribera donde tenemos 17 hectáreas... ...ensamblado y criado en excelente roble blanco americano... ...y roble alier francés... ...su color rojo picota intenso... ...con ciertas y disacciones violáceas... ...tiene una gran expresión en nariz... ...aparecen recuerdos de frutos rojos... ...regaliz, pétalos de rosa... ...boca sabroso, a la vez aterciopelado... ...persistente, muy intenso, muy persistente... ...un buen complemento para la gastronomía de nuestro país.